Bueno, primero que todo agradecerles por estar presentes en este webinar que realizamos en conjunto con Comutel e ITEC. Este webinar es un poco más técnico que el de la vez pasada. Nos vamos a centrar en MikroTik y vamos a ver algunos de los aspectos más importantes para configurar el BGP de manera correcta en equipos MikroTik. La idea de esto es que tengan una noción inicial, si bien aunque sea bastante básico, si hay algunas prácticas que son muy buenas prácticas, y obviamente, dado que tenemos tiempo limitado, no vamos a poder ver cosas quizás más avanzadas, pero de todas maneras, yo creo que con el curso del día de hoy, van a poder entrar al mundo de BGP sin ningún problema, para que puedan así también, no solamente obtener mejores latencias, sino que obtener más velocidad de acceso y también poder tener menores costos de operación de sus empresas. Como les comentaba, agradecerle a Comutel e ITEC. Yo creo que una de las cosas más interesantes de ITEC es que justamente tenemos una misión en común, que es llevar a los ISPs a que ustedes puedan ofrecer conexiones gigabit a los hogares del Perú. Nosotros tenemos un sueño, y ese sueño, ustedes son parte importante que nos ayuden a cumplirlo. Antes de eso, de comentarles nuestro sueño, les voy a contar un poco sobre mí. Como pueden ver, mi nombre es Salvador Bertenbreiter. Yo si bien me encantan las telecomunicaciones, y he trabajado todo mi vida en esta industria, no estudié telecomunicaciones, me fui por el área de la economía, pero sin duda el mundo de las telecomunicaciones es mi verdadera pasión. Llevo más de 15 años trabajando en esta industria, trabajé por más de 8 años en UPIQUITY Networks, ahí tuve diferentes posiciones, y también muy agradecido de todo lo que pude vivir en esa empresa. Gracias a eso también pude trabajar a la mano con más de 300 ISPs en diferentes regiones del mundo, y justamente también me permitió entender muy bien qué es lo que los ISPs necesitan, cuáles son los problemas del día a día que enfrentan, y también cuáles son sus limitaciones para poder convertirse en grandes empresas. Y lo que justamente nosotros queremos hacer es apoyarlo para que ustedes puedan convertirse en grandes empresas que puedan competir a la par, o incluso puedan tener tecnología más moderna que la tecnología que están ofreciendo los operadores dominantes. Uno de mis emblemas personales, un eslogan personal, es que yo quiero ayudar en la eliminación, en la erradicación de los megabits por segundo. Fueron muy buenos en su época, pero ya es momento que demos bienvenida a la era del gigabit, y justamente en esta presentación les voy a mostrar cómo la era del gigabit es posible, en el caso de aquellos que están en Lima, en Perú es aún más fácil, se pueden conectar a PitPerú, pero a lo largo de toda Sudamérica hay diferentes puntos de intercambio donde también puedan conectarse y tomar ventaja de esto. Les quiero contar un poco sobre la motivación de nosotros, nuestra misión es ser el punto de encuentro donde las CDNs, los carrier y los ISPs se puedan interconectar localmente. Y además de poder interconectarse localmente, es justamente ayudar también a que los ISPs de Perú puedan llevar velocidades gigabit a todos los hogares. Y para nosotros, como les comentaba, dentro de nuestro gran sueño, ustedes son muy importantes. Los ISPs además que son los que llegan finalmente a los hogares, y queremos poder darle todas las herramientas para que no solamente puedan desplegar muy buenas redes de acceso, sino que también tengan acceso a una cañería muy grande y de muy alta eficiencia para que puedan acceder al contenido que sus usuarios consumen. Les quiero contar un poco sobre quiénes somos. Nosotros básicamente, el equipo de PitPerú, nos dedicamos a acelerar el desarrollo del Internet en el Perú. Somos un punto de intercambio de tráfico, o PIT, o también como su cicla en inglés, IXP, que es justamente lo que busca es lograr que la mayor cantidad posible de tráfico sea intercambiada localmente. Es decir, que no tengan que ir a, por ejemplo, traer un video desde Miami o desde otro lugar, sino que estos videos o este contenido pueda ser servido por los diferentes CDNs de manera local en Lima. Justamente con las ventajas de latencia y también con las ventajas de menores costos que eso obviamente conlleva. Y justamente otra de las cosas importantes que hacemos y va muy en línea con esta presentación es que tenemos dentro de nuestras principales motivaciones el promover el uso de BGP en las diferentes organizaciones que se conectan a Internet de manera directa. Entonces justamente dentro de esto sabemos que muchos utilizan Microtech y es por eso que justamente el día de hoy les vamos a mostrar en esta plataforma cómo utilizar BGP de manera fácil y amigable. Además, nosotros somos un punto de intercambio 100% neutral, donde cualquiera se puede conectar, no discriminamos. Y ya bueno, la meta que les comenté que es que ustedes puedan llevar conexiones de gigabit a todos los hogares de Perú. Para aquellos que no sepan qué es esto de un IXP o un PIT, lo primero que todo quiero hacer es mostrarles qué es lo que es. Y eso se lo voy a mostrar de la manera en lo que sería una conexión de un ISP normal, sin una conexión a un punto de intercambio. En este caso podemos ver que tenemos un ISP, le estamos llamando que es un ISP en Lima, que se conecta a un proveedor que le da el IP Transit, que es la cañería hacia Internet directa, aquella que se puede revender, y con esa conexión te conecta a Facebook, Google, Yahoo, Riot Games, Alibaba, y a cualquier sitio de Internet. Y esto actualmente, en este esquema, el 100% del tráfico es enviado por esta cañería. Lamentablemente, las conexiones de IP Transit siempre se cobran por cada megabit por segundo. Es decir, que es un recurso que nos cuesta bastante dinero. Y luego este Internet que nosotros compramos, lo revendemos a usuarios para que, por ejemplo, puedan tener una conexión de 20 megas por segundo al hogar. ¿Cuál es la limitante de este esquema tradicional? Uno es que tienen una latencia muy alta. De hecho, muchas veces la latencia del contenido puede ser de 100 milisegundos, o mucho más en algunos casos. Lo que es especialmente crítico en los casos de juegos, en línea, o contenido que es muy sensible a la latencia. Además, tiene un alto costo, como les comenté. Estos enlaces, generalmente, de IP Transit, se pagan por varios dólares por cada mega. En vez de que sean centavos, son dólares. Por lo tanto, si tienen una cañería de, por decir algo, un giga o diez gigas, van a estar pagando varios miles de dólares por esa conexión. También eso, obviamente, hace que sea una menor velocidad, debido justamente a los costos y a la latencia. Y eso se conlleva en que la experiencia del usuario sea regular. Sea una experiencia que el usuario tiene una conexión a internet que sí le anda más o menos bien, pero de repente anda lento en algunos servicios, fallan algunas cosas. Y eso es justamente porque es una experiencia regular en el cual ustedes, sin un BGP y sin una conexión a un punto de intercambio, tienen básicamente casi nulo, o prácticamente nulo control sobre las rutas. Al utilizar BGP, sin IXP tienen algo más, pero aún así no tienen una conexión, no tienen un control en realidad muy sofisticado de lo que pueden hacer de ingeniería de tráfico. Por otro lado, si ustedes utilizan BGP y se conectan a un IXP, van a tener muchas ventajas. La principal es que ya no van a tener que mandar el 100% del tráfico por esta IP Transit, como les comentaba, que era donde mandaban todos y que se pagaba por mega, sino que van a poder mandarlos directamente al punto de intercambio, es decir, el tráfico se les va a servir desde el punto de intercambio, donde acá tenemos algunos de los ejemplos de SDN que están disponibles, y eso hace que al ser una conexión local, ya no sea una conexión de 1 GB o de 10 GB. Puede ser una conexión de 1 o 10, pero también puede ser una conexión de 40 o 100 GB por segundo. ¿Y por qué damos velocidades tan grandes? Porque lo que queremos hacer es que ustedes puedan dar velocidades gigantes a sus clientes. Nos gustaría que ustedes puedan dar, idealmente, velocidades de 1 GB por segundo, o al menos 500 MB por segundo, para que los clientes puedan tener estas caras, unas caras de felicidad en las cuales, en el corazón de ellos, estén ustedes, los ISPs, que ustedes los conecten con gran velocidad al Internet. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas de esto? De poder interconectarse con un XP, un punto de intercambio de tráfico. Es que la latencia les va a bajar enormemente. De hecho, la latencia del contenido que puedan acceder a través del punto de intercambio, usualmente es de un milisegundo, o en el caso que sean mayores, como por ejemplo en Facebook, que de todas maneras algún contenido lo sirve desde el extranjero, ese contenido, aunque venga del extranjero, es servido desde el punto de intercambio y con una latencia muy baja. Además, tienen una enorme reducción en costos. En vez de pagar dólares por cada MB, el equivalente que estarían pagando serían centavos por cada MB, o sea, les baja un orden de magnitud los costos. Y lo que queremos justamente con eso es que ustedes tengan dinero para poder crecer y poder dar también mejores servicios a sus clientes. Como les comenté, mayor velocidad. Y finalmente eso se traduce ahora en una experiencia de usuario que va a ser fabulosa. Y esa experiencia fabulosa, lo que básicamente les permite es que sus clientes sean fieles, que sus clientes los recomienden y que hagan que justamente su ISP sea conocido por dar un buen servicio. Entonces, veamos algunas de las ventajas también de conectarse al PIB Perú. Como les comenté, obviamente hay que tener BGP para poder hacer esto. Algunas de las ventajas es una enorme reducción de costos, poder conectarse a velocidades muy altas, una menor latencia de contenido, mayor redundancia, poder ofrecer velocidades gigabit a sus clientes y también poder acceder a carriers, que pueden acceder a través de la conexión de PIB Perú, en las cuales a través de una VLAN ellos les pueden dar conexiones quizás preferentes, ya sea con menores precios o quizás con mejores servicios a destinos como Brasil o algunos otros lugares también pueden acceder a través del punto de intercambio a ellos. Entonces, vayamos ahora a cómo usar BGP en Mikrotik. Es probablemente lo que muchos se preguntan. Pero antes, antes vayamos por qué es importante usar BGP. Porque no nos interesa solamente ocupar algo si no sabemos por qué es importante utilizarlo. Y acá justamente les quiero comentar cuál es la importancia de utilizar BGP. Y les hago esta pregunta. Si ustedes se dedicase a hacer pan, si fuese una panadería, ustedes probablemente, no creo que estén pensando en vender pan de esta manera, no están pensando en comprar pan en el supermercado, calentarlo y venderlo a sus clientes. Probablemente ustedes están pensando en tener un horno industrial, en poder fabricar una gran cantidad de pan de manera profesional. Y eso es básicamente la diferencia entre no usar BGP y usar BGP. Sin usar BGP, como una conexión hogareña, por ejemplo, ustedes están revendiendo algo de una calidad regular, pero que nunca se van a poder destacar. Nunca van a poder ofrecer el nivel de servicio que ofrecen los grandes operadores. Y ese es el motivo por el cual ellos también utilizan BGP. Ese es el protocolo que, de hecho, utilizan las grandes compañías de Internet en el mundo. Justamente porque es la única manera de tener una conexión escalable y que también sea económica al contenido y al acceso a Internet. Entonces, veamos cuáles son algunas de estas ventajas más concretas de poder utilizar BGP, que a la vez va ligado a lo que es el ASN y las IPs propias. Aquellos que no sepan, el ASN es un componente de BGP y es básicamente como el código de país de su empresa. Cada entidad en Internet que tiene autonomía, que es independiente, tiene un sistema autónomo, un ASN, y la entidad que se encarga de entregarlos es LACNIC. Lo mismo sucede con las IPs públicas propias, también las otorga LACNIC, y ese ajustamiento son dos elementos esenciales para poder ocupar BGP. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de un ISP con BGP? Uno, pueden utilizar y controlar sus propias IPs, ya no están supeditados a las IPs que su proveedor aguas arriba les pase, sino que ustedes tienen las IPs propias y ustedes, si se quieren cambiar de proveedor, se pueden cambiar sin perder las IPs. También pueden tener multi-homing, que quiere decir que puedan tener dos salidas de Internet con la misma IP, para que si se cae un enlace, ustedes no tengan que estar cambiando IPs, no tengan que hacer ningún cambio. Si algo se cae, ustedes simplemente van a ver una alerta, pero los servicios siguen andando y los clientes nunca notan las caídas. También, al tener BGP, ustedes pueden hacer ingeniería de tráfico, pueden seleccionar los mejores caminos para poder acceder al contenido, para poder acceder a un cierto destino. También pueden bloquear algunas cosas que están andando mal. Sin eso, ustedes no pueden hacer nada, están solamente supeditados a lo que su proveedor aguas arriba quiere hacer con ustedes, pero ustedes no tienen control. Otra cosa importante es que justamente sin BGP no se pueden conectar al punto de intercambio, no se pueden conectar al PIT Perú. Por eso es importante también utilizar BGP. También, como les decía, da mejores rutas. El utilizar BGP les permite poder elegir la mejor ruta para el tráfico sensible como por ejemplo juegos o algunas otras aplicaciones que sean muy sensibles a la latencia y les permite finalmente tener una red estable sin estar preocupándose de tener balanceadores de carga, sin preocuparse de que si se cae un enlace tienen que cambiar algo, sin preocuparse de tener que cambiarle el IP, sin poder darle IPs públicas directamente a sus clientes. La idea es que justamente ustedes le puedan dar IPs públicas a sus clientes para que cosas como por ejemplo la PlayStation Network que es una cosa que generalmente falla y que los usuarios reclaman y dicen que es malo el proveedor se pueden eliminar justamente al darle una dirección IP de manera pública a sus clientes. Y justamente también mayor seguridad. Y también va por un tema de costos, el utilizar BGP justamente va muy relacionado con el tema de costos y veamos algunos números para ver por qué es importante en este sentido utilizar BGP. Como pueden ver acá, esta es una información que muestra los costos mensuales de lo que sería un ISP promedio con 10 gigas de tráfico, de estos 10 gigas de tráfico, alrededor del 70% puede ser servido desde el punto de intercambio. Entonces, veamos cuánto le cuesta el ancho de banda a este ISP. Si este ISP compra IP Transit directamente a un proveedor, dependiendo de la calidad de la ruta y dependiendo del proveedor, puede andar alrededor de los 3 dólares por mega si compran un volumen grande, si compran un volumen más pequeño, probablemente ese costo es mayor. Y también tienen un tema con lo otro que son relacionado con el tema de la conexión cuesta alrededor de 3 dólares por mega o puede costar más. Veamos cómo esto se contrasta con los costos de una conexión de 10 gigas a Pit Perú. Ustedes pueden ver que el costo de la puerta de 10 gigas es de 2.000 dólares, por lo tanto, si ya son centavos de dólar, son de hecho más de 10 veces más barato y eso se traduce en un enorme ahorro en los costos del ancho de banda, lo que les permite a ustedes poder ganar más dinero y ese dinero que lo puedan utilizar para algo que sirva. Y en este caso nosotros queremos incentivarlos a que este ahorro que van a tener al conectarse a Pit Perú lo utilizan para crecer. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque les queremos mostrar cómo han crecido en promedio los ISPs que se conectan a un punto de intercambio de tráfico. De acá pueden ver, esto es una encuesta que le hicimos a diferentes ISPs y vemos cómo eso evoluciona a lo largo de los años. Vemos que cuando ellos crecen sin tener un BGP, sin poder conectarse a un punto de intercambio, dado que sus costos de ancho de banda son muy altos, el crecimiento que estos ISPs tienen es bastante lento, de hecho pueden ver que es la línea de color azul, el crecimiento es bastante lineal y es bastante lento justamente porque grandes costos y el ancho de banda les cuesta demasiado dinero. ¿Qué pasa en cambio cuando los ISPs se conectan a un punto de intercambio y utilizan BGP? Es que justamente como les empieza a sobrar dinero, ese dinero lo pueden justamente gastar en poder crecer su red, en más marketing y eso se traduce en más clientes y eso se traduce en mayor crecimiento de ventas y se va creando una espiral como una especie de bola de nieve positiva en la cual el ISP puede crecer cada vez más rápido y por eso consideramos que es un tema de costos y es bastante importante que ustedes puedan utilizar BGP porque les va a permitir poder tener costos mucho más bajos para poder conectarse al contenido que ustedes deseen. Entonces, por lo tanto, como podemos ver, BGP es esencial para los ISPs básicamente porque les ofrece autonomía, les ofrece más seguridad, menores costos y finalmente les permite crecer más que es lo que nosotros buscamos que ustedes puedan crecer y puedan llevar conexiones rápidas a los clientes del Perú. Entonces, ¿qué necesito para ocupar este BGP? Y acá ya estamos acercándonos al Microtik en sí. Está básicamente tres requisitos, uno es tener el ASN público, eso se solicita en LACNIC y de hecho el webinar pasado que hicimos fue justamente sobre este tema, les explicamos cómo poder solicitar tu ASN de manera online, bastante sencilla, pueden verlo en el video que está de este caso, también cómo solicitar los prefijos IP versión 4 o IP versión 6 que también son solicitados a LACNIC, esto es un trámite que es bastante rápido de llenar un par de formularios y luego hay un trámite que se demora alrededor de un mes entre correos de ida y correos de vuelta y firmar los contratos con LACNIC y también pagar los recursos para que se los otorguen. Y el tema que finalmente es que el día de hoy nos trae es justamente tener un router compatible con BGP y acá Microtech brilla y sin duda es probablemente uno de los más usados, de hecho en los miembros del punto de intercambio la mayoría de los ISPs que no son grandes sino que son de tamaño mediano o más pequeño utilizan justamente BGP mediante Microtech porque es una plataforma muy económica y muy escalable. Ahora, antes de que vayamos a mostrarles los screenshots les quiero comentar también que sobre este tema de las IP versión 4 y IP versión 6 es importante que sepan que estamos en la última fase de agotamiento del ACNI. Las direcciones IP versión 4 han venido agotándose y justamente por eso se habla de un cambio IP versión 6. Ahora es importante entender que IP versión 6 no es que viene a reemplazar IP versión 4, lo viene a complementar por lo menos por los próximos 10 años y la idea justamente es poder complementarlo y eso se hace con que los despliegues que se hacen de IP versión 6 usualmente son en la modalidad dual stack, es decir que a los clientes se les asigna dos direcciones IPs una IP versión 4 y una IP versión 6 y eso es justamente la importancia y como les comentaba estamos en la última fase de agotamiento la fase 3 y según las estimaciones del ACNI el número de IPs está bajando bastante rápido y se espera que para más o menos agosto de este año ya las IP versión 4 no puedan ser solicitadas sino que tendrían que ser compradas ya en el mercado de reventa pero probablemente a un precio 3 o 4 veces mayor al precio que estarían pagando por el ACNI por eso si ustedes están en capacidades de poder sacar las IPs hoy en día aunque no se conecten a un punto de intercambio se los aconsejo de todas maneras para que después cuando luego quieran conectarse no tengan la escasez de direcciones IPs entonces ahora ¿cómo me conecto a PitPerú? es bastante sencillo envían un correo a contacto arroba pitperu.net pueden conectarse con nosotros acá les podemos ir guiando y los podemos asesorar en todo el proceso no tenemos ningún costo para asesorarles tampoco lo de la SN las IPs si tienen alguna pregunta con el ACNI por favor avísenos nosotros encantados de poder ayudarles en el proceso lo que más queremos es que ustedes puedan ser ISPs profesionales y puedan conectarse como corresponde a internet entonces ahora vamos a entrar en sí en las configuraciones y les quiero comentar que esto va a estar un poquito técnico algunos que no tengan mucha experiencia voy a tratar de hacerlo bastante lento y algunos que ya sean expertos probablemente van a ver que quizás algunas cosas no se están cubriendo pero de todas maneras estamos cubriendo todo lo que es lo esencial hay algunas cosas más sofisticadas que en este video por la duración que tenemos no vamos a poder cubrir pero en un próximo video vamos a también ver BGP avanzado en MikroTik y vamos a poder también ver algunas otras cosas más sofisticadas que hacer pero con el curso del día de hoy ustedes van a quedar listos para poder utilizar BGP saliendo de este curso entonces veamos cuáles son los pasos a seguir los traté de detallar en diferentes etapas y estas etapas se siguen en un orden de seguridad lo que estamos pensando siempre es que queremos cuando utilizamos BGP tenemos básicamente lo que sería la típica analogía de un gran poder implica una gran responsabilidad ustedes están utilizando un protocolo que utilizan las grandes empresas de internet Facebook Google Telefónica AT&T todos estos operadores ocupan BGP ustedes están utilizando el mismo sistema por lo tanto es importante que tienen que siempre utilizar filtros porque tienen que ser responsables con lo que van a estar anunciando internet y esos justamente son los filtros out luego vamos a ver los filtros in que son los filtros de ingreso vamos a ver cómo definir la instancia el ASN que nos acaba de otorgar LACNIC en la instancia del Mikrotik y también vamos a crear los peers por ejemplo para conectarse con su proveedor de IP Transit y también para conectarse con PIT Perú si así lo desean también vamos a ver cómo definir los prefijos y finalmente vamos a ver cómo revisar que todo esté correctamente y estemos operando de manera adecuada entonces partimos con los filtros como les comentaba tenemos dos tipos de filtros están los filtros out que son los filtros de salida que son básicamente aquellos filtros que van a actuar en lo que ustedes puedan anunciar desde su ASN al resto de los peers es decir al resto del mundo al resto de la internet los filtros out por lo tanto son extremadamente importantes porque si ustedes ponen mal un filtro out puede ser que ustedes estén mandando alguna información no verídica y eso puede causar un problema en un filtrado de rutas o sea un route leak o algunas otras cosas que han pasado por lo tanto es importante siempre partir por este primer punto y por eso vamos a partir con los filtros out luego vienen los filtros in que son los filtros de entrada que quieren decir básicamente los filtros que van a elegir qué vamos a recibir o qué no vamos a recibir desde nuestros peers BGP peers BGP son aquellas entidades con las cuales vamos a hacer una sesión BGP por si acaso por ejemplo un peer BGP podría ser su proveedor de tránsito un peer BGP puede ser peer Perú un peer BGP puede ser la conexión con Google o con Facebook a través del Perú por ejemplo etcétera y es importante crearlos antes de habilitar cada sesión por lo tanto los filtros son cruciales y por eso vamos a partir y eso es lo importante no confundir estos filtros con los filtros del Firewall son dos cosas totalmente distintas los filtros del Firewall son para otra capa en cambio los filtros para BGP son relacionados con qué vamos a qué prefijo vamos a permitir o no vamos a permitir a nivel de BGP no a nivel de Firewall tradicional entonces como les comentaba en los filtros Out tenemos la premisa más importante de sólo anunciar nuestros propios prefijos IP es decir aquellos prefijos IP versión 4 y o versión 6 que el ACNIC nos otorgue va a ser lo único que vamos a anunciar no pueden anunciar ni un 10.00 ni un 172 16 ni un 192.168 ni la dirección IP del vecino tampoco vamos a solamente anunciar nuestros prefijos y como están justamente ya a nivel de la tabla de internet la tabla global de internet es importante que estos prefijos siempre se anuncien como mínimo un Slash 24 ¿qué quiere decir eso? que no es posible por ejemplo publicar un Slash 25 o un Slash 29 o un Slash 30 o un Slash 72 lo mínimo permitido es un Slash 24 porque justamente necesitamos un cierto nivel de agregación de redes porque si no serían la tabla de rutas sería de millones y millones de rutas la tabla hoy en día está por alrededor de 700.000 800.000 rutas y justamente por eso es importante que no se utilicen y de hecho si mandan algo menor a Slash 24 probablemente el PIR se los va a rechazar porque va a tener un filtro que va a evitar que alguien le mande algo menor a Slash 24 entonces ¿cómo hacemos para que solamente podamos anunciar lo que nosotros estamos mandando y no denunciemos otras cosas con el famoso filtro de discard ¿qué vamos a hacer? vamos a mostrarles la siguiente diapositiva que vamos a anunciar nuestras IPs y vamos a hacer un discard a todo lo demás para que por accidente no podamos mandar alguna información que sería incorrecta ahora ¿cuál es la recomendación a la hora de anunciar? si ustedes por ejemplo tienen una máscara 22 que les otorgue el ACNIC por ejemplo la IP que pueden ver más abajo una buena regla es anunciar lo menos específico es decir por ejemplo una Slash 23 o una Slash 22 a sus proveedores de tránsito y en cambio al punto de intercambio lo aconsejable es anunciar máscara 24 para que sea justamente más preferido porque así la idea es que ustedes quieran que el tráfico se vaya por PIT Perú y no que se vaya por el proveedor de tránsito porque el tráfico del proveedor de tránsito tienen que pagarlo por cada mega en cambio en el PIT Perú tienen una tarifa que es plana y que depende si están conectados un giga 10 gigas o 40 o 100 gigas entonces el ancho de banda es muy económico para ustedes y obviamente van a querer mandar todo el tráfico por ahí entonces por eso es importante el ver cómo lo anunciamos y en este tutorial les voy a mostrar justamente cómo hacerlo fácil de entender la idea es que ustedes no tengan simplemente un copy paste de comando sino que entiendan cómo hacerlo ustedes mismos para que también si algo falla ustedes sepan cómo poder arreglarlo y acá voy a utilizar este ejemplo de hecho podemos ver que supuestamente LACNIC nos otorgó el rango 100.100.100.0 más cara 22 es decir que son 1024 direcciones IPS y acá tenemos tres formas de anunciarlo una forma que es probablemente que está bien no es que sea mala pero es la menos la menos específica es anunciarlo como un único barra 22 es decir sería tal cual como LACNIC se los pasó eso pueden anunciarlo y de hecho se los aconsejo que sea que estos si lo hacen háganlo al proveedor de IP Transit que más caro les cuesta o aquel proveedor que menos quieran usar a ellos les vamos a anunciar una máscara 22 luego ese Slash 22 podemos también anunciarlo como dos máscaras 23 es decir partimos de esas mil IPs en dos IPs en dos bloques de 512 cada uno y lo anunciaríamos como la 100-100-100 cero máscara 23 y la 100-100-102 cero máscara 23 en este caso va a ser lo que vamos a anunciar a los proveedores de tránsito a los proveedores de tránsito les vamos a anunciar como dos máscaras 23 y finalmente la otra manera en que ustedes pueden anunciar ese Slash 22 que son estas mil IPs lo pueden anunciar como cuatro Slash 24 y es decir lo anunciarían como el 100-100-100-024 100-100-101-024 100-100-102-024 y 100-100-103 Slash 24 ¿qué quiere decir esto? que es lo más específico y lo más específico siempre va a ser el camino preferido para que el tráfico les llegue por lo tanto siempre tienen que recordar que entre más específico es decir entre más alto sea el número después del Slash va a ser el camino preferido y entre más bajo es decir el número que viene después del Slash va a ser menos específico entonces veamos cómo crear los filtros out para el proveedor de IP Transit y acá justamente como mencionamos recién es importante que anuncie de la manera lo menos específica posible ya que es un enlace que cuesta más y además no queremos que sea preferido sino que queremos mandarlo por el punto de intercambio que tiene menor latencia y mayor velocidad entonces ¿cómo creamos estos filtros? es bastante sencillo lo que tienen que hacer es ir al menú de Routing luego tienen que ir al submenú de Filters y en Filters van a poder ver que se muestran todos los filtros que están relacionados con Ruteo por defecto les debería aparecer vacío tendrían que crear el primer filtro una vez que creen ese primer filtro vamos a tener que rellenar tres elementos en la pestaña de Matchers que es la primera que pueden ver la imagen de la mitad pueden ver que tenemos que uno, rellenar el Chain ¿qué es el Chain? va a ser el nombre de este grupo de filtros que se va a aplicar para algo de hecho una buena práctica para poder recordar y reconocer más rápidamente qué es qué es que utilicen por ejemplo el nombre de su proveedor en este caso digamos que este proveedor se llama ISP Transit si fuese no sé Telia sería Telia si fuese el que sea ustedes pueden elegir no están obligados a ocupar un nombre pero es una forma bastante fácil de poder luego hacer el Travel Shooting si es que lo necesitan y luego de eso vamos a hacer el nombre con guión out ¿por qué le vamos a hacer el guión out? porque son los filtros de salida por lo tanto así vamos a tener dos chains por cada por cada peer vamos a tener el chain de out que va a ser todo lo que va a ser salida y el chain de in para todos los filtros de entrada entonces como les comenté aparte del chain que lo especificamos acá que debemos ocupar el mismo chain para todos los filtros de este mismo peer vamos a llenar lo que es el prefijo el prefix y acaso se dan cuenta en este caso como voy a anunciarle al proveedor de tránsito Máscara 23 le voy a anunciar dos voy a hacer primero el 100 100 100 0 Máscara 23 que es la primera mitad de hecho pueden darse cuenta que estaba acá en la parte de la izquierda acá donde dice lo pueden anunciar como 2 slash 23 y luego nos quedaría el 100 100 102 entonces primero tenemos esto el 100 100 100 luego en actions voy a seleccionar accept para que pueda publicarlo para que sea anunciado sin problema y luego voy a hacer pueden copiar ese filtro y cambiarle el prefix nomás al 102 entonces tendrían dos el 100 0 Máscara 23 y el 102 0 Máscara 23 con esto tenemos aquellos prefijos que puedan ser anunciados y ahora tenemos que ver qué prefijos no vamos a anunciar es decir que vamos a hacer el famoso discard y esto es un paso muy importante porque si no pueden cometer un error grande y si cometen el error les van a bajar la sesión BGP probablemente de manera automática o incluso de manera más larga incluso en algunos casos se pueden demorar horas en volver a tener la sesión por lo tanto es importante siempre ser cuidadosos con esto ¿cómo creamos este filtro de discard? es bastante sencillo vamos a crear un nuevo filtro le ponemos el chain lo mismo el que utilizamos ISP transit y en action de hecho en prefix no le ponemos nada dejamos el prefix limpio vamos a actions y en actions le ponemos la acción discard y con esto cuando ustedes vean cómo les va a quedar la tabla de los filtros les va a quedar como esto van a tener dos prefijos que van a estar siendo aceptados que son anunciados que son los prefijos de ustedes y todo lo demás va a ser discard ahora ¿cómo podemos ver? y preguntémonos si el orden de los factores afecta al producto en este caso si lo afecta siempre para los filtros out tienen que primero es decir donde tienen el símbolo acá de numeral tienen que primero tener los accept que es decir aquellos casos que ustedes vayan a anunciar entonces tenemos los dos accept que son los dos más cara 23 y luego al final de hecho pueden ver que tiene el número 6 en este caso o sea mucho más abajo vamos a tener el discard y esto es importante porque si tienen el discard adelante y luego tienen los accept no van a poder publicar nada porque lo primero que se va a hacer es descartar todo por lo tanto primero se permite aceptar anunciar lo que queramos anunciar y luego descartar todo lo demás ahora veamos cómo hacemos el filtro out para el pit perú en este caso bastante simple y bastante parecido con una mínima diferencia de hecho lo que vamos a hacer acá vamos también a los filtros creamos un nuevo filtro ahora en el chain le vamos a poner pit perú guión out que ese va a ser el nombre que vamos a utilizar para todos estos chains y si se acuerdan dijimos que al pit perú lo vamos a anunciar como 4 slash 24 ¿por qué? porque es lo más específico es decir el 100 0 más cara 24 el 101 0 más cara 24 102 0 más cara 24 y 103 0 más cara 24 entonces vamos a ir acá y vemos el primero el 100 0 más cara 24 la única diferencia va a ser el nombre del chain el prefix y la acción va a seguir siendo accept porque vamos a anunciar esto y vamos a publicarlo luego vamos a repetir el paso con los otros prefijos el 101 0 más cara 24 el 102 0 más cara 24 y el 103 0 más cara 24 eso va a ser todo lo que vamos a permitir que se anuncie y igual que lo que hicimos en el caso del filtro discard del filtro out para el proveedor de tránsito vamos a también hacer un filtro out para lo que va a ser todo lo demás entonces le vamos a poner el mismo chain pit perú out y la acción va a ser discard y en prefix no va a haber nada es decir cuando ustedes lo revisan debería lucirles como la tabla que aparece acá igual es importante el orden lo importante es que en este caso los primeros sean accept como pueden darse cuenta son accept y el orden los números son números más bajos y el discard que está al final tiene el número más alto que es el número 7 y con esto vamos a poder publicar sin problema los prefijos van a venir algunos pasos más pero esto son lo primero que son los filtros porque la seguridad es lo más importante a la hora de utilizar VGP por eso siempre se crean primero los filtros y después se crean los peers después se crean el resto de las cosas ahora sigamos con el filtro IN que es para filtrar lo que nos van a mandar acá como les comenté este filtro de acá que les voy a mostrar un filtro bastante básico que va a ser aceptar todo asumimos que el proveedor nos mande la información correcta pero ustedes también pueden luego hacer filtros más sofisticados pueden hacer filtros para solamente permitir máscaras 24 o más o más grandes o también pueden hacer filtros para por ejemplo filtrar bogons etc acá tienen un tremendo mundo en el mundo de los filtros se pueden hacer cosas muy divertidas y de hecho da para una clase avanzada de este tema también entonces vamos a ver la creación del filtro IN para el proveedor de IP Transit en este caso vamos también a ir a los filters tal cual hicimos en el caso anterior vamos a crear un nuevo filtro pero ahora el chain vamos a llamarle ISP Transit guión IN ¿se acuerdan que antes era OUT? ahora va a ser IN y en PREFIX no vamos a poner nada porque lo estamos aceptando todo y en ACTION va a ser ACCEPT porque justamente queremos aceptar como les comentaba si quieren filtros más sofisticados mándenos un correo contacto arroba pitperu.net y encantado les podemos pasar unos filtros más avanzados para que justamente tengan también mayor seguridad en sus redes ¿cómo serían los filtros IN para el PIT PERU? sería también muy parecido la única diferencia sería crear un nuevo filtro donde el chain sería ahora PIT PERU IN en vez de PIT PERU OUT y también vamos a hacer la ACCEPT en este caso no tenemos filtros de DISCARD solamente tenemos un filtro por cada uno por cada un chain que va a ser el filtro de IN y veamos ahora ya que una vez que tenemos los filtros listos vamos a ir a definir el ASN ¿se acuerdan que ustedes le pidieron el ASN a LACNIC LACNIC les mandó un número de ASN ahora ese número de ASN lo vamos a definir lo vamos a especificar en el microtik ¿y cómo lo hacemos? es bastante sencillo se van a la sección de Routing y ahora en vez de ir a Filters van a BGP en BGP van a ver que hay un cuadro que se abre donde la primera pestaña se llama Instances ahí pueden ver las instancias y lo que vamos a hacer en este caso es editar la instancia por defecto si quieren también pueden crear una instancia nueva con un nombre diferente porque el nombre de por defecto no se puede cambiar esa es otra alternativa pero en este ejemplo para hacerlo sencillo voy a utilizar la instancia por defecto y lo único que voy a cambiar es el AS y le voy a poner justamente el AS que me entregó LACNIC en este caso LACNIC me entregó en este ejemplo el 262123 si les entregó otro AS lo ponen ahí y con eso les basta para poder crear la instancia una vez que la instancia está creada vamos a crear el primer PIR y vamos a crear primero el PIR con el proveedor de tránsito porque como les comentaba a través del PIR Perú no van a poder sacar el 100% del contenido van a poder sacar una gran parte de hecho nosotros estimamos que pueda ser hasta un 70% del tráfico pero justamente hay cosas que no pueden ser cacheadas localmente que no hay PIRing acá en Perú entonces justamente en esos casos tendrían que de todas maneras necesitar tránsito pero la idea es que en vez de estar mandando el 100% del tráfico y pagando el 100% como tránsito puedan solamente disminuirlo por ejemplo un 30% o un 40% y con eso se van a ahorrar varios miles de dólares que van a poder ocupar para crecer entonces veamos cómo crear el PIR en esta misma sección de PGP ahora en vez de instancia vamos a ir a la sección a la pestaña de PIRS dentro de la pestaña de PIRS vamos a crear un nuevo PIR y en este caso pueden ver que el nuevo PIR lo que tenemos que definir son un par de parámetros el primero es el nombre yo les aconsejo que le pongan el nombre del ISP que les da tránsito en este caso le estoy llamando ISP Transit luego el Remote Address el Remote Address va a ser la dirección IP del enlace que tengan con el proveedor supongamos que por ejemplo el ISP les dio la IP 190 1 1 1 1 1 1 2 máscara 30 y la otra IP la del Gateway sería la .1 bueno esta es la IP que pondríamos la IP del .1 en este caso la 190 1 1 de todas maneras cuando ustedes gestionan la solicitud de PGP con su proveedor de tránsito ellos les van a dar esta información ellos les van a dar el Remote Address y también les van a dar el Remote ASN o el ASN o el Remote AS entonces acá también nos dan el Remote AS por ejemplo el 12345 lo ponemos acá si es que le dan contraseña en la sección de PGP puede o no tener contraseña si no tiene no hay que poner nada pero si sí tiene lo pueden especificar en la sección de TCP MD5 Key ahí le pueden pegar la contraseña pero como les mencionaba es un atributo opcional no es un atributo obligatorio y lo que sí es muy recomendable es que justamente le pongan desde el primer momento los filtros de entrada esos son los filtros que creamos anteriormente en este caso en TransIn también es el Out va a ser el otro que creamos creo que me escuchan bien ¿no? sí perfecto que se había escuchado un poco de ruido bueno me imagino que hasta acá deben tener algunas preguntas no sé si voy a una velocidad adecuada o voy muy rápido me gustaría escuchar su feedback bueno asumo buenas tardes por favor escriban sus preguntas en el chat para poder para que Salvador pueda responder vale entonces mientras tanto bueno si les parece bien voy a continuar mientras tenemos las preguntas también al final de esto vamos a tener una sección de preguntas que vamos a poder responder para que puedan si tienen alguna inquietud van a poder resolverla de esta manera entonces una vez que tenemos creado este peer BGP con los filtros ya seleccionado el filtro in y el filtro out debería lucirles como la imagen de la derecha cuando están en la sección de peers van a ver que está ahí y por ahora probablemente bueno la sección de state no la vamos a ver la vamos a ver luego pero van a ver que está creado de esta manera ahora creemos la sección BGP para el pit perú acá van a darse cuenta que vamos a rellenar los mismos campos en el nombre vamos a poner pit perú en el remote address como la dirección IP del route server es conocida la vamos a poner desde ya que es la 45 183 47 1 en el remote AS vamos a poner el 64 115 estos son datos que de todas maneras cuando establecemos la sesión BGP con ustedes cuando se conectan a pit perú se los vamos a mandar en un correo con un tutorial de todas maneras pero acá también se los muestro para que puedan verla y la contraseña que le mandamos iría en la sección de TCP MD5 y nuevamente los filtros que seleccionamos el filtro in de pit perú y el filtro out de pit perú para justamente poder seleccionar que recibimos desde pit perú y que también le vamos a mandar a pit perú para que tengamos la configuración más eficiente para que puedan sacar la mayor cantidad de tráfico de manera local entonces estamos casi listos lo único que nos falta ahora para que ya puedan tener su BGP funcional es que ya puedan definir las redes que van a anunciar si se dieron cuenta antes cuando hicimos los filtros dijimos que cosas se van a permitir pero antes antes de eso también tenemos que o no antes de eso pero paralelamente también tenemos que definir qué es lo que se va a enviar eso es lo único que se permite es decir qué va a pasar los filtros pero donde definimos qué vamos a enviar es en la sección de networks en la misma sección de BGP vamos a la pestaña que se llama networks y en este caso vamos a definir cuatro prefijos perdón seis prefijos y por qué vamos a definir seis prefijos porque como les comenté antes vamos a anunciar como máscara 23 al proveedor de tránsito es decir la 100 cero máscara 23 y la 102 cero máscara 23 que son los dos que pueden ver a la izquierda esos son los dos que vamos a preparar y que están ya preparados con el filtro de out y SP transit y luego vamos a también preparar los otros cuatro prefijos que son los prefijos que van a anunciar al PIT Perú que son los cuatro prefijos de la derecha y cuando los tengan configurados el synchronize no es necesario ponerlo eso es para casos más específicos pero por ahora pueden dejarlos sin synchronize y les debería lucir todo como se muestra acá en la imagen de abajo les va a mostrar que deberían aparecer seis prefijos que son los prefijos que van a estar anunciando en total dos de esos se van a ir al proveedor de tránsito y cuatro se van a ir al PIT Perú justamente entonces ahora que ya tenemos esto deberíamos estar ya navegando o deberíamos por lo menos ya tener la sesión arriba para poder navegar tendrían que ponerse una dirección IP del segmento la .1 por ejemplo máscara 24 en alguna interfaz ya deberían poder salir internet tienen que obviamente especificar el DNS no se olviden de eso pero ahora veamos cómo podemos comprobar que la sesión está arriba y que estemos recibiendo prefijos y acá lo podemos ver de la siguiente manera cuando la sesión está arriba vamos a ver que en la parte de la derecha donde dice state no sé si lo logran ver en la parte de la derecha state cuando la sesión está arriba va a decir established y cuando está established van a significar que la sesión está arriba y también van a poder ver cuántas rutas reciben y eso está en la sección que dice al lado izquierdo prefix count y van a poder ver el número de prefijo en este caso en la imagen no se muestran porque no aparecen los números de prefijo pero ahí van a poder ver que del tránsito pueden recibir o solamente la ruta por defecto o pueden recibir la tabla completa de internet ahí depende si ustedes tienen múltiples proveedores o no si el router que ustedes tienen la suficiente memoria si tienen un router más bien que no es muy potente yo les aconsejo que utilicen solamente ruta por defecto si en cambio tienen un router bien potente pueden utilizar la tabla completa de internet pero recuerden que van a tener que manejar una tabla de internet con 700.000 o más rutas entonces es importante saber eso ahora ¿cómo podríamos ver si no está levantada la sesión como en la imagen de abajo podemos ver que en vez de decir en el state established puede aparecer como connect o open connect o open send o pueden aparecer otros mensajes que quiere decir que algo está fallando y ahí tendríamos que revisar la configuración con el proveedor del servicio IP o con PitPeru si es que es la sesión de PitPeru que está mostrándoles el error pero acá pueden ver de manera bastante sencilla si están recibiendo prefijos si está la sesión arriba y ahora el último para que ya puedan tener su VGP en forma y ya puedan estrenar su VGP como corresponde es verificar que estemos anunciando solamente los prefijos que tenemos que anunciar y no estemos anunciando nada más entonces ¿cómo hacemos esto? en la misma sección de VGP nos vamos a la pestaña de Advertisement que es decir Anuncios y acá ustedes pueden ver que estamos anunciando estas seis prefijos que les mencionamos cuatro de esos prefijos que son los más caras 24 se van al PitPeru y dos prefijos se van los más caras 23 se van a ir al ISP si en cambio mandásemos todo más caras 24 tendríamos ocho pero muchas veces quizás las CDN no pueden ser tan eficientes al mandarle el contenido por eso lo más recomendable es siempre que manden más caras 24 al PitPeru y más caras más grandes ya sea más caras 23 más caras 22 más caras 21 lo que ustedes quieran mandar al proveedor de tránsito y con eso ustedes pueden asegurarse que están mandando lo correcto y no tienen ningún problema si en cambio acá ven en la tabla que en vez de aparecerle estos seis prefijos que son los prefijos de ustedes les aparecen por ejemplo 100 prefijos y les aparecen prefijos que no son ustedes quiere decir que están haciendo algo mal y que probablemente tienen un problema en los filtros out si vemos más cosas de las que deberían tenemos que ir a los filtros out para revisar qué está sucediendo y con eso como pueden ver no es algo tan complicado pueden utilizar BGP obviamente bastantes términos nuevos como PIR como instancia como advertisement pero van a ver que cuando ya se familiarizan lo pueden hacer es bastante sencillo y van a ver cómo realmente van a poder también ustedes elegir por dónde va el tráfico y hacer la famosa ingeniería de tráfico que les va a permitir poder tener el mejor servicio posible para sus clientes con eso concluimos la presentación ahora vamos a ver un par de preguntas también si tienen algunas que no podemos contestar en esta sección encantado nos pueden mandar a contacto arroba pitperu.net y también les podemos responder cualquier pregunta que tengan ya sea de sacar el ASN ya sea de sacar o obtener el prefijo IP con LACNIC ya sea de microtech con BGP específicamente también les podemos ayudar no tenemos ningún costo por eso nosotros queremos ayudarle a que ustedes puedan justamente utilizar BGP y que Perú se transforme en un país que utilice BGP como en la gran mayoría de otros países se utiliza y que estamos justamente incentivando